86 en este momento, el Maldonado sigue en 0 a 0. Bueno señores, me parece que el golpe letal que le dio Cerro Largo a Deportivo Maldonado en el Udilla trajo consecuencias, porque corregime si me equivoco Fernando, desde que cayó el equipo Deportivo Maldonado con el Arachán, después no llegó a lograr victorias, ¿verdad? No, no, este es el segundo punto que logra anteriormente ante Defensor Sporting. Bueno, ¿qué te parece? Me parece que fue realmente letal para el equipo Deportivo Maldonado. Arranca Peñarol con la pelota, la tiene la Quintana, pero va trabando muy bien a Gusto Max. Complementa en la última línea Ventaberri, que le va pegando hacia adelante, buscando a Jorge Benguché, está solo el Moreno, despegado contra la baranda, contra la raya, sigue con la pelota Benguché, se viene de la punta al medio, Benguché va buscando apoyo, la va jugando para Silva, tiene tiro, la pone para la zurda, la pinchó para la tizón, viene el gol, ¡está! ¡Gol! 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 De cero largo, señores, Cristian Tizón, la pelota puesta por Silva, se la dejó allí acramelada para Cristian Tizón, y ante la salida de neto golpe, lo eludió y con pierna izquierda, la punteó para decretar cuando faltan dos minutos la apertura del score. Cristian Tizón, un jugador que prácticamente no tuvo minutos en el campeonato apertura, acaba de decretar el primer tanto para Cerro Largo, Cerro Largo le gana a Peñarol de visita, Cerro Largo 1, Peñarol 0 en el campeón del siglo. ¡Gol! En el mejor partido de Cerro Largo en el campeonato, los mejores momentos que ha tenido en el campeonato ha sido hoy, en el último partido, contra uno de los que tiene posibilidades de ser campeón, y un grande, Peñarol, vuelve a encontrar el gol Tizón, que fue el primer gol de Cerro Largo en el campeonato, y vuelve a transformarse junto a Max en el goleador de Cerro Largo, otro jugador defensivo que es el que marca en esta oportunidad. Gran jugada colectiva de derecha a izquierda, comenzando con Benguche, y un pase magistral de Silva al vacío dentro del área, y una tranquilidad como un centro delantero para definir de Tizón. ¡Espectacular! No podemos creer lo que estamos viendo hoy.